Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Mi invitada de hoy casi no necesita presentación, porque es la boticaria más dicharachera de la blogosfera. Cuando a María García, más conocida en redes como Boticaria García, le colocas un micro, pues pasa que empiezas hablando de la sacarina y ella termina contándote todo sobre los probióticos vaginales, el ácido butírico, que va a ser tendencia, y los psicobióticos, no confundir con los psicotrópicos, aunque prometen ponernos a tope de power desde las tripas. Y sin embargo, lo curioso del asunto es que siempre hay un porqué, basado, por supuesto, en evidencia científica. En la entrevista quise sorprender a mi invitada con un refrescante kombucha, para ver si por fin me invitaba a queso manchego. Pero no ha habido manera. Si queréis saber qué es el brebaje que tomamos durante el episodio, tendréis que esperar hasta el final del capítulo. Pero merece la pena, porque hacemos un repaso al azúcar, a la tontería del detox, a los desayunos más populares de Instagram, a la leche dorada, y por el camino descubrimos que solo tu pareja puede ir con un tupper a conseguir tu hongo. Eso es amor y lo demás tonterías. Si es que ya lo decía Oveca. Bueno, nuevo episodio. ¿Y qué ganas tenía yo de tener aquí a la boticaria García? María. María, gracias por estar en el podcast de Cristina Mitra en este estudio improvisado que hemos montado. 716. Estudio 716. 716, que es la habitación de mi hotel. Pero te he visto entrar y te he visto entrar con las manos vacías. Yo pensé que me ibas a traer para merendar un queso manchego. Mínimo. Que llevas prometiéndome un queso. Sabes que yo los quesos los tengo reservados para gente very, very important. Very, very important people. Ya claro. Pero como tú. Hay que ganárselo, Mitra. Hay que ganarse el queso. Pero yo creo que hoy me voy a ganar el queso porque yo sí me he traído desde Lisboa una sorpresa para ti. No me digas. Espero un momento. Ahora vuelvo. En el estudio 716 están pasando cosas sorprendentes. Nos falta Manuel Bartual porque esto es para hacer fotos. Abre la nevera, se acerca, dos botellas. ¡Oh, Dios mío! ¡Capitán Kombucha! Te he traído Kombucha directamente traída de Portugal. De Portugal. En Portugal hacemos Kombucha y es más, la tenemos en el sabor tradicional y la tenemos en el sabor de raspberry. ¿Y te han dejado montar en el avión con eso? Porque yo facturonera, que me vengo una semana. Entonces, yo no quiero adelantar acontecimientos de que es el Kombucha porque lo vamos a... no está pasteurizada. Con lo cual es Kombucha de la buena, maja. ¿Te puedo decir una cosa? Ha salido el gas. Ese es de la botella, no es nuestro. Que esta Kombucha que has comprado tu traseo de Portugal la venden a 200 metros de mi casa en el Club del Gourmet del Corte Inglés porque la globalización es como es. Pero esta es la originaria. La originaria. Porque esta está traída del mismo Portugal. Otro gas, otro gas. Bueno, vamos a hacer... ¿Cuál quieres? ¿El original o prefieres probar? La raspberry porque el original la he probado. Esta sabe a sidra de tu tierra. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Tú lo has probado o no? No he probado el Kombucha en mi vida. Luego os vamos a explicar qué es el Kombucha. Lo vamos a dejar para el final de este capítulo especial que estoy haciendo con Marian donde vamos a hablar sobre todo de... Vamos a tumbar mitos. Los superfoods, las dietas detox, vamos a poner orden con el tema del azúcar y todas esas cosas que circulan tanto por Instagram y que a veces estamos un poco confusos. Y una de las cosas que ahora está de moda es el Kombucha. Pero, como soy muy mala, y quiero que escuchéis este episodio hasta el final porque tenemos muchas cosas muy importantes que deciros, lo vamos a dejar para el final. Y como Marian no me ha traído queso para acompañar el Kombucha, pues nada. Soy fatal. Acabo de quedar fatal. Claro, yo me traigo el Kombucha que me dice encima que lo venden al lado de su casa. Yo es que soy muy de fastidiar las cosas. Venga, chin-chin, boticaria, con lo que nos ha costado. Venga, chin-chin. Con Kombucha, a ver a qué sabe esto. Chin-chin. ¿A qué sabe sidra? Sí, pero sí tiene burbujitas. Claro, es que tiene CO2, lo fabrican las bacterias, te estás tomando bacterias vivas. No adelantes. Eso lo tenemos que contar. Porque no está pasteurizado, ya lo hemos contado. Está rico. Está súper bueno. Está buena, está bueno. ¿Y el de Basbill qué tal está? Este está muy rico también. Sabe parecido, pero este tiene un toque como a gominola. Bueno, no creáis, me encantaría que Captain Kombucha me sponsorizase el podcast. ¿Todavía no? Bueno, yo igual, quién sabe. Yo te voy a decir que me han escrito los de otra empresa de Kombucha que se fabrica en España, pero porque no estaban muy contentas con lo que conté en el programa de Pepa. Entonces, no creo que te vayan a expulsar mucho. Será la intención. Luego os contamos qué es el Kombucha. A falta de queso manchego, bueno es Kombucha. Bueno, empecemos por el principio, que tú y yo tenemos tendencia a entrar en bucle. La pregunta del millón. ¿Realmente necesitamos hacer detox? No. N-O. Tenemos un cuerpo maravilloso que se desintoxica solo. O sea, lo del detox, todos estos batidos, zumos que supuestamente te depuran, te limpian el organismo. Nuestro organismo se limpia y se depura con nuestros riñones, con nuestro hígado, con nuestros pulmones, que son incluso la piel. Se encarga de eliminar un montón de sustancias y no estamos intoxicados realmente. Yo me imagino cuando la gente dice, no me dan una dieta detox, unos batidos de alcachofa. Me imagino la alcachofa, se imaginara la gente que empuja esas gambas que se te han quedado hoy del verano, ¿no? En mitad del... No, hombre, que no. Que ya no te queda nada. Entonces, realmente, bueno, pues sí que es cierto. ¿Por qué funciona la dieta detox, no? Porque estaréis diciendo, bueno, pues es que yo he hecho la dieta detox y me ha ido fenomenal. Pero no es por lo que comes, sino por lo que dejas de tomar. Si tú, efectivamente, llamas a una empresa de los que te mandan para los lunes un batido rojo, en martes verde, el miércoles amarillo, y no comes todas las porquerías que estabas comiendo y solo tomas batidos, pues obviamente te vas a sentir más ligero y te vas a sentir purificado, pero porque no estás comiendo nada. O sea, que realmente lo de la dieta detox no tiene ningún tipo de evidencia, no tiene ningún tipo de sentido. Lo que pasa es que, bueno, marketinianamente suena fenomenal, es una pena. ¿Y los zumos, los zumos verdes, los tés, todos esos que vemos pulular en los perfiles de bastantes instagramers? Pues tienen un poco de peligro, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, y de hecho desde la Universidad de Harvard y desde un montón de instituciones han lanzado mensajes para alertar a la gente sobre este tipo de zumos. Porque lo que tienen, por ejemplo, con las espinacas, ¿no? Tienen una cantidad de ácido oxálico, de minerales, y pueden causar incluso desequilibrios comer tanta cantidad de hoja verde, por ejemplo. Y luego, eso por un lado. Y luego por otro, el problema de los batidos es que a la hora de hacerlo, yo me cojo recetas de Pinterest, por ejemplo, ¿no? O sea, en plan, y sin ir a pillar. La primera que, un smoothie de aguacate con no sé qué. Claro, la gente se atiza dos plátanos, medio aguacate, un manojo de espinacas, el zumo de tres naranjas y un chorrete de sirope de agave. Esto si lo haces con un programa nutricional, te da, yo he hecho varios, ¿no? La prueba, pues unos 600 gramos y unas 600 kilocalorías, más o menos. Y te lo tomas entre pecho y espalda. Los azúcares están disueltos porque los has triturado. Y al final no te sacia mucho. Claro, tú imagínate que te tomas, Cristina, las tres naranjas, los dos plátanos. Es que no llegas ni a la segunda naranja, ¿no? Entonces, al final te metes una cantidad de calorías necesarias y, bueno, pues estás renunciando también a la fibra. Cuando haces los zumos, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, pero bueno, es verdad que están ricos, sobre todo están ricos porque les ponen muchos siropes, les ponen azúcares y es un poco trampa. La pena es pensar que esto es saludable cuando lo saludable es pegarle un bocado a ese plátano o tomarte el aguacate con tu tostada y a correr. No nos gusta el detox. No nos gusta el detox. En la piel tampoco nos gusta que justo antes, en el capítulo anterior, hemos estado hablando con Cristina de Cosméticos al Desnudo y tampoco hace falta hacer ningún detox a la piel porque es lo suficientemente lista como para hacerla ella solita. Ha sacado el tema del azúcar, que es el tema del millón del que hemos oído hablar muchísimo. Yo quiero que lo aclaremos, sobre todo, ¿no? Bueno, porque desde la Organización Mundial de la Salud nos hablan del azúcar libre, nos dicen que tenemos que reducir 25 gramos de azúcar libre al día, o sea que simplemente con tomarnos un refresco ya tendríamos esos 25 gramos de azúcar libre. 33. 33, o sea, todavía más. Una gata de refresco son 33. Son 33. ¿Qué eso equivale a cuántos sobrecitos de azúcar? Son de 5 gramos, 5 por 6, 30, 6 y pico. Imagínate tomarte 6 sobres de azúcar directamente. Confusión. ¿Cuál es la diferencia? Porque la Organización Mundial de la Salud dice azúcar libre. ¿Qué es el azúcar libre, Marian? A ver, el azúcar libre prácticamente es casi todo, aunque pensemos que es saludable. El azúcar blanco, por supuesto, es el azúcar libre. Todo el mundo está pensando en el terrón de azúcar, como decías, en el sobrecito de azúcar. Pero ahora tenemos un abanico de azúcares que parecen más saludables. De toda la vida hemos tenido el azúcar moreno, que pensábamos que era más saludable, pero resulta que el azúcar moreno tiene azúcares libres igual, tiene glucosa, tiene sacarosa, en un 95%. Es decir, el 95% es como si fuera azúcar blanco y luego hay un 5% que son las melazas. Es verdad que las melazas tienen calcio, tienen magnesio, tienen vitaminas, pero es que es un 5%. Es que es ridículo. Y como encima te vas a poner 5 gramos, el 5% de 5 gramos, pues ya ves tú la gracia de lo que estás tomando, ¿no? O sea, realmente no es nada. También es verdad que hay mucha gente que dice no, el azúcar moreno es azúcar blanco pintado. No, eso no es verdad. Aunque haya 50.000 vídeos en YouTube que los hay de cómo lo pintan, no, no lo pintan. Es azúcar al que le añaden la melaza. La melaza, por eso tiene ese color oscuro. ¿Qué ocurre? Que ese azúcar moreno, ese 5% menos de azúcares sí que hace que sepa menos dulce y entonces tendemos a echarnos más. Pero el proceso de producción es exactamente el mismo. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, que tomábamos azúcar morena porque era menos procesado. O sea, ya decíamos que el azúcar moreno era menos procesado y además como no era tan fino, sino que los granos de azúcar era un poquito más gordo, nos daba aquella impresión. Pero vamos, el proceso de fabricación es exactamente el mismo, es azúcar. Es que me gusta lo que has dicho de menos procesado porque es lo que piensa la gente con el azúcar blanco. Es que está más refinado y es peor porque usan químicos. Vamos a ver, todos los químicos que se utilizan para extraer el azúcar se eliminan al final del proceso de fabricación y no quedan, es decir, no es veneno. Tenemos un problema con el refinado porque asociamos a que los cereales refinados son peores. Las harinas refinadas, los espaguetis con harina refinada, pues mejor los integrales. El pan con harina refinada blanca, mejor el pan integral. Claro, porque en el integral sí que es verdad que hay mucha más fibra, sí que es verdad que hay ácidos grasos esenciales. Pero en el azúcar refinado, lo que estás refinando es un 5% de cosita que no te aporta absolutamente nada, que con darle un mordisco a una manzana o tomarte dos gajos de mandarina, ya tienes más que en ese 5%. Entonces, no hace falta. Damos un paso más, la panela, que la panela dice, no, es que eso sí que no está nada procesado. Bueno, no está nada procesado, pero igualmente tiene en torno a un 85%, un 90% de azúcares libres. Estos azúcares libres lo que ocurre es, bueno, pues que se distribuyen por el organismo, se absorben muy rápido, pasan a sangre muy rápido y no son como los que están, por ejemplo, los azúcares propios de los alimentos, como una naranja, que en la naranja pues tenemos la fibra de la naranja, en la manzana tenemos la fibra de la manzana y cuando te lo comes, esa fibra lo que hace es retenerlo y cuando llega al intestino, primero, que entre que desbrozas la manzana y le sacas el azúcar, te entretienes un rato, entonces no haces pico de glucosa. Y luego, esa fibra, cuando llega al intestino, esa fibra lo que hace es un gel en el intestino. Entonces, la fibra, que tenemos la idea de fibra no es para ir al baño, la fibra es que es para ir al baño. Bueno, la fibra insoluble es la de ir al baño, pero la fibra soluble, hay dos tipos de fibra, ¿no? Casi todos los alimentos con fibra tienen de las dos. Pues la fibra insoluble, bien, para ir al baño, pero la soluble lo que hace es un gel en el intestino que la misión es estorbar, estorbar que se absorban los azúcares, estorbar que se absorba el colesterol, las grasas. Entonces, ese azúcar va a pasar más lento. Esa es la diferencia de tomarte el azúcar que viene dentro de la naranja o tomarte el zumo de la naranja que ahí tienes ese azúcar libre que no está retenido. Entonces, los edulcorantes, los azúcares como el azúcar moreno, la panela o, si nos vamos ya a los líquidos, que nos parecen mucho más sanos, por ejemplo, la miel, que casi me queman. Bueno, que casi te queman en Twitter. Todos los... El día que Marían dijo que la miel... Los meleros de la alcarria. Se me ocurrió hacer un vídeo y, bueno, estuvo muy divertido porque hubo ciento y pico comentarios de los productores de miel de la alcarria. Obviamente... A mi madre hoy se le va a caer un mundo, Marían, cuando te escuche. Lo de la miel es muy sensible porque es que hay pocos alimentos que sean tan amables y tan bien quedas como la miel, ¿no? O sea, decía, una berenjena, bueno, es una chungo la berenjena, para nada, es buena, tiene su refrán. Pero la miel, oye, qué bien queda la miel, ¿no? Tiene ese halo de bonito. De curativo. De curativo. Y la miel de curativo lo que tiene es que realmente la miel en salud se llama un demulcente que viene de demulcere, que es acariciar, en latín, porque acaricia la garganta. Entonces, pues eso, realmente es como un emoliente que acaricia la garganta y que si tú tienes dolor de garganta, pues fenomenal. Realmente por un mecanismo físico más que otra cosa te la suaviza. Pero a partir de ahí sus propiedades, sus bondades maravillosas de que mejora el sistema inmune, previenen los resfriados. Es verdad que no es lo mismo una miel más procesada que una miel cruda o determinadas mieles de África que tienen una pureza o tienen mayor concentración, pero es que incluso la mejor miel del mundo... Que la venden carísima. Que la venden carísima, como si fuera oro, realmente. Con la mayor concentración de nutrientes no previene absolutamente de nada. Es decir, el 70% de la miel, 70-75, son azúcares. Iguales y se consideran, en la OMS también los considera azúcares libres. Es decir, si tú tomas azúcar blanco, tienes el 100% de azúcar, pero si tomas miel, tienes el 75. Entonces, vale, tienes un 25% de agua y de otra serie de otra vez. Sí, lo que he leído solo tienen como un 1% de nutrientes que le hagan nutricionalmente interesante, pero que es tan mínimo. Claro, y volvemos a lo mismo. Pues son nutrientes. Es verdad que, bueno, pues se habla de los compuestos que pueden estimular, pero realmente no. O sea, no nos volvamos locos con esto, porque la miel, si te gusta, te la tomas. La miel está muy rica y de hecho, oye, pues si tú en vez de tomar azúcar blanco quieres tomar miel, pues ese plus pequeñito de nutrientes te llevas y menos azúcares, que el 99% te llevas. Pero nada, y lo mismo para los siropes de agave. Tú no sabes el disgusto que va a tener mi madre hoy. Yo lo sé. Entre el zumo de naranja, que ya le has dicho, que el zumo de naranja no, porque es azúcar, y que ya no se va a poder tomar sus dos cucharadas soperas de miel con agua, eso lleva mi madre haciéndolo. Mami, lo siento por confesar estas cosas, pero es que seguro que como tú hay mucha gente que lo hace. Con una fe, años y años tomándose dos cucharadas soperas de miel porque aquello era buenísimo para el sistema inmune. Es verdad que en los azúcares de la miel, la miel tiene mucha fructosa, ¿no? Y la fructosa, no, es que la fructosa se absorbe más lento que la glucosa, ¿no? No es lo mismo glucosa que fructosa. Vale, la fructosa se absorbe más lento, pero cuando tú tomas fructosa en exceso, la fructosa se te va al hígado y en el hígado se transforma en grasa. En grasa. Entonces, realmente acaba siendo igual. Todo hay que ponerlo en contexto. Si tú eres una persona con normopeso que te tomas tú un cucharada de miel y fenomenal, pues estupendo, pero una persona que tenga sobrepeso o obesidad, pues no puede tomarlo pensando que es curativo. Yo en ningún caso hablo de prohibir ningún tipo de alimento. Sino ser consciente, ¿no? Sino ser consciente, sobre todo no engañarte y saber que los edulcorantes, cuanto menos tomes de cada uno de ellos, pues mejor. Y que por mucho que ahora estén súper de moda, porque bueno, los tienen ya, están en cualquier supermercado de barrio, ya tienen los siropes de arce y tal ahí puestos. Pues que es igual, que realmente entre un 80% van a ser azúcares libres. Entonces vamos a resumir. Azúcar libre, teníamos tanto el azúcar moreno como el azúcar de mes que es casi 100% los dos. La miel, y ahora estábamos mencionando dos tipos de sirope, que es el de arce y el de ágave. Cuenta un poco qué es un sirope de arce, para quien no lo sepa, y qué es un sirope de ágave y por qué es azúcar libre también. Bueno, pues son extractos vegetales, ¿no? Que realmente son plantas o son árboles que realmente puedes extraer los azúcares como las sacas de la remolacha de azúcar. El problema es que, bueno, se les atribuyen propiedades, incluso se llega a decir que son beneficiosos para los diabéticos porque tienen menor índice glucémico que el azúcar porque el pico de azúcar igual es un poco más lento, pero la cantidad de azúcar es muy parecida. Entonces, es como la nueva miel, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues es muy líquido y para todo este tipo de batidos y de... Las tortitas. ¿Cuántas tortitas hemos visto esas tortitas fit bañadas en sirope de ágave? Yo... Sí, sí, sí. Bastantes, ¿eh? Al final es azúcar. Al final es azúcar, pues eso, un 80%. Entonces, te diré, te da lo absolutamente igual coger azúcar blanco o azúcar moreno y echarte el 80%. Es decir, si te vas a echar una cucharada, pues échate un trocito menos de cucharada si te apetece ponerte azúcar glass, por ejemplo, porque es que te va a dar igual. O sea, es que deberías utilizar lo mínimo de las dos cosas. Es una manera de engañarnos y a mí lo que me da mucha pena es que en todos estos restaurantes o esto que dices tú de las tortitas fit de sitios de desayuno súper cool y súper tal, te ponen eso como la opción saludable. Y tenemos muy difícil mentalmente pensar que no es sano. Pero bueno, los datos están ahí, los porcentajes están ahí y el consejo es cada uno que use lo que quiera, pero bueno, no es que sea diabético y realmente... Pero que seamos conscientes de que no va a ser más sano. Y entonces, por ejemplo, estabas hablando de cómo se metabolizaba la fructosa y la glucosa y el azúcar, o sea, la sacarosa, ¿se metaboliza de forma diferente a la fructosa y la glucosa? Claro, tiene que dividirse en las dos moléculas, ¿no? En glucosa y entonces lo que ocurre es que, a ver, hay distintos transportadores en el cuerpo. De hecho, eso lo saben muy bien todos los que comercializan los geles y las bebidas energéticas. ¿Por qué? Pues porque si tú le pones solo azúcar, realmente tienes unos transportadores en el intestino que hacen que se absorba el azúcar, pero ese azúcar, esos transportadores se saturan cuando tienes mucho azúcar y entonces no puedes absorber todo el azúcar. Entonces, si tú mezclas en una de estas bebidas les meten fructosa, les meten maltodestrina y entonces pues utilizan distintos transportadores y se absorben a distintos niveles y no consigues que se absorba todo. Eso lo que evita es que tengas un exceso de azúcares simples en el intestino que eso hace osmosis y hace que puedas tener más diarrea por exceso. Y a mí, de los que me preocupan mucho más allá de estos, porque ahora estamos con esta moda de los azúcares, estamos con la moda del sin azúcar, ¿no? Y los productos sin, las magdalenas sin azúcar, los bollos sin azúcar, las galletas sin azúcar y a mí me gustaría que toda la gente que ahora esté en su casa y haya comprado galletas sin azúcar, que coja la caja y le dé la vuelta y busque en los ingredientes porque va a encontrar cosas como xilitol, machitol... Eso es lo que te quería preguntar, ¿qué otros nombres puede tener el azúcar que no ponga azúcar cuando leemos la lista de ingredientes? Tiene hasta 50 nombres distintos el azúcar, pues como puedes encontrar eso, glucosa, sacarosa, fructosa, todo lo que ponga jarabe de... Va a ser un jarabe de palo. El jarabe de palo, el palo es lo que había que darle a alguno o siropes, todo eso que vendrá ahí. Pero hay otra cosa que son los polialcoles y los polialcoles no son azúcares. Los polialcoles son la gran trampa para mí de esta era y del etiquetado que nos mueve con el azúcar. En el etiquetado es obligatorio poner la cantidad de azúcar. Cuando ves la tabla... En el valor nutricional, pero eso no es la lista de ingredientes. No, en la tabla. En la tabla, no en la lista. Pero en la tabla es obligatorio poner los hidratos de carbono debajo tiene que poner azúcares. Siempre. Pero no es obligatorio poner los polialcoles. Y los polialcoles son unos azúcares alcoholes, se llaman así, que realmente se digieren en el intestino. Son lo que llevan los chicles sin azúcar de toda la vida. El xilitol de los chicles sin azúcar. ¿Qué ocurre? Pues que... Yo me pongo ciega chicle sin azúcar. Lo estoy haciendo fatal. Y vas bien al baño. No, no tengo problema. Bueno, pues fenomenal. Pero realmente si tú te tomas, de hecho, por ejemplo, los strepsils o las licipainas que suelen llevar para ser sin azúcar, en todos ponen no tomar más de 5 o 6 al día porque tienen un efecto laxante. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que sin azúcar no están considerados azúcares, pero cuentan como la mitad del azúcar. Es decir, en calorías, si un gramo de azúcar son 4 kilocalorías, el xilitol solamente son unos 2, más o menos, pero eso la gente no lo sabe ni se explica en ninguna parte. Es decir, una persona, sobre todo, si es diabética y toma una mermelada sin azúcar, pero lleva polialcoles, aunque azúcares ponga cero, si lleva 20 gramos de polialcoles. ¿Y cómo aparecen los polialcoles? ¿Cómo pueden saberlo? Pues con estos nombres, sobre todo el xilitol y el malditol suelen ser, los acaban en ol suelen ser. Es verdad que hay algunas empresas que son decentes y en la tabla pone polialcoles, por ejemplo, las magdalenas y en las galletas lo suele poner. Sobre todo porque para los diabéticos es muy grande. Claro, los que suelen venir y suelen ser como productos para diabéticos lo suele poner y la gente sabe que si pone, por ejemplo, una magdalena tiene 26 gramos de polialcoles. Entonces hay magdalenas que tú ves la magdalena y pones sin azúcares. Efectivamente, sin azúcares. No tiene azúcares pero cuando, sin azúcares añadidos. Y cuando, y cuando te vas a la etiqueta lo ves que tiene 26%. Eso es, pues que cada 100 gramos son 13 gramos de azúcar. Eso es una bomba. Que es una bomba, realmente, pues la OMS ya lo has dicho que recomienda no superar los 25 gramos diarios en una cosa que supuestamente no lleva azúcares. Es verdad que los polialcoles se asorren más lentos también que los azúcares, pero ahí están. O sea, el índice glucémico no lo alteran tanto, pero lo alteran. Esa es la misma trampa entonces que la de los zumos, ¿no? Cuando tú ves un zumo que te pone sin azúcares añadidos. Pero claro, no te está contando los azúcares que lleva la fruta que están presentes de manera natural en la fruta y encima, como además la han triturado, no tienes la fibra. Claro, al final, la OMS lo que dice son el azúcar libre es el presente en los zumos, en los concentrados, en los jugos, el problema es que claro, nadie puede pensar que un zumo pues realmente lleva un 10% de azúcares y que un brick de 200 mililitros ya son 20 gramos de azúcar. Sí que sabemos, la legislación cambió hace un par de años y la regla para comprar un zumo bueno es si alguien quiere comprar un zumo de supermercado porque se compran, o sea, no vamos a decir no, no hay que comprarlo, se compran y la gente los compra, vamos a aprender cuál hay que comprar. Pues el que comprar es el que pone la palabra zumo. Si en el envase ponen la palabra zumo, obligatoriamente por ley es 100% fruta exprimida, no puede llevar otra cosa que no sea... Si no, ¿cómo se llamaría si no fuese el zumo? No pone nada, o sea, pone bebida de fruta o pone naranja, pone el nombre de la marca... Nos quejamos del marketing cosmético pero es que el marketing de la industria alimentaria es tela, Lo del zumo es tela porque por ejemplo tienes los néctares y no vamos a hablar de marcas en concreto pero estos envases... Sí, hay unos envases que parecen más naturales, transparentes y son muy monos y tal, y la gente piensa que es más natural y son néctares y claro, cuando ves el envase estos pueden llevar el néctar hasta un 20% de azúcar, es decir, aparte del 10% propio, realmente la fruta, por eso los refrescos también llevan en torno a un 10%, la fruta en sí como la naranja lleva como un 10% de azúcares cuando la exprimes y la pones, entonces, claro, ese 10% multiplicas 100, 20, 30, depende de lo que vayas a tomar. Entonces, el problema, el gran problema es que, claro, en el envase es muy difícil porque pone bebida, te pone una naranja así de grande, yo he llegado a ver algunos, de hecho, unos con granada que pone detox en unos envases que son plateados y realmente el 70% es agua y luego tiene un 5% de granada, un 3% de valla, de no sé qué, pero tú lo ves y te parece mucho más sano que un zumosol de toda la vida, por ejemplo, que realmente fueron los de Don Simón, de hecho, fueron de los primeros que dijeron, no, 100% zumo de fruta. Bueno, lo hacían en su publicidad, ¿no? Claro. Lo que decían. Sí, 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 era lo que utilizaban pero porque podían decirlo, ¿no? Porque realmente era 100% zumo y entonces, bueno, pues que sepamos que si vamos a comprar uno que si pone la palabra zumo no va a llevar más azúcar. Ahora, que cuando nos vayamos a la tabla vamos a ver ese 10 o ese 9. Ahora, cuando nos vayamos a la lista de ingredientes solo veremos 100%. Claro, porque habría que mirar las dos, ¿no? Habría que ver la lista de ingredientes para ver si tiene azúcar. Siempre hay que mirar las dos. O sea, ese es uno de los grandes problemas que no podemos con mirar la tabla o mirar la lista de ingredientes. O sea, si tú miras la lista de ingredientes y ves azúcar realmente no sabes cuánto. Esto es igual que los cosméticos, van de mayor a menor, ¿no? Entonces, claro, pues es muy interesante saber, por ejemplo, otro temazo aparte, el de los integrales, por ejemplo, el del pan integral, que el primer ingrediente, si no pone integral y pone harina de, tú puedes encontrar un pan, ahora mismo la legislación permite que un pan integral, aunque lleven un 1% de harina integral, ya le llames integral. Ahora está el borrador que han salido esta semana pasada la noticia y parece que lo van a cambiar para que si pone integral el 100% tenga que ser integral. En Alemania, si pone integral es el 90% integral. Pero ahora mismo en España, cualquier pan integral, de verdad, hacer la prueba porque es escandaloso y te pone un 0,1% de, o a lo mejor le añaden el salvado, ni siquiera salina integral, le añaden el salvado, pero el salvado es la cáscara, pero no está el germen, que es donde están los aceites esenciales. O sea, bueno, pues todas estas cosas, sí que es verdad que hay que mirar siempre por un lado la tabla y por otro lado la lista de ingredientes. Y con los zumos, pues la recomendación, lo menos posible, intentar tomar la fruta entera y si alguien va a comprar uno que se va de excursión, que estoy en un aeropuerto, estoy en lo que sea, o me apetece, pues que ponga zumo. Ok. Y ya está. Hemos visto los azúcares libres y ahora viene el mogollón de los edulcorantes. ¿Cómo aparecen los edulcorantes? Pues los edulcorantes, claro, hablamos de edulcorantes, los acalóricos, que son los que no tienen calorías y tenemos la sacarina, que es de toda la vida y la gente, bueno, pues dice, bueno, pues la sacarina de toda la vida ya me tiene aburrido, ahora quiero stevia, por ejemplo. Bueno, ¿qué ocurre con todos estos edulcorantes? Pues que realmente se ha visto que no son, claro, la gente pensaba, esto no engorda nada, puedo echarme lo que quiera a granel, chorrete, ¿no? O sea, quien no ha cogido la sacarina líquida y ahí echas bien. Bueno, pues el problema es que ahora se ha visto en algunos estudios que no son tan inocuos como se pensaba, es decir, que no pasan por tu cuerpo que te los comes y los sueltas y ya está, sino que algún efecto pueden tener y los efectos que tienen son principalmente dos. Uno, en el intestino y es que la microbiota se la pueden cargar un poquito, pueden ser agresivos para la microbiota. ¿Y eso qué significa? La microbiota es lo que toda la vida hemos hablado de la flora, ¿no? Pero como ahora sabemos que no son flores, que son bacterias, pues lo llamamos microbiota, pero vamos, lo de toda la vida. Estas bacterias que al principio también, es que somos muy escatológicos y pensábamos que todo valía para ir al baño, ¿no? Pero realmente... Espera que lleguemos a la chía y el hino. Ay, sí, sí, vamos a darle un poco de margen. Pues realmente lo que sabemos es que la microbiota tiene muchísimas más funciones y por eso tenemos el mundo probiótico y el mundo prebiótico. Ahí entraremos también lo que tenemos. Ese da para... Con mucha más tarde. Con mucha más tarde. Pues realmente sabemos que tiene muchas implicaciones, pues está vinculado con el sistema inmune, está relacionado con las defensas. Eso no quiere decir, ojo, que utilizar un yogur que ponga que tiene bacterias vivas vaya a aumentarte las defensas o a subir las defensas. Porque esto es mucho más complicado, luego lo comentaremos. Pero realmente sí que es verdad que tiene muchas funciones. Las bacterias lo que hacen es... Bueno, las bacterias hacen muchas cosas, pero en realidad lo que hacen es que se agregan unas sustancias, una de ellas es el ácido butírico, que vamos a oír hablar mucho de él, el ácido butírico, ahora no, pero... Va a ser tendencia. Va a ser tendencia. Apuntadlo. Apunten ustedes. Lo dice la boticaria. Ácido butírico, acuérdense de estas palabras. De hecho, ya en España se comercializan unas cápsulas que se llaman buticaps. No es por hacerle público porque realmente a día de hoy no hay evidencia, pero bueno, es cierto que ya se fabrican en España porque siempre sabíamos lo que son los prebióticos, ¿no? La fibra. Vamos a explicarlos que me lío entre el prebiótico y el probiótico. ¿Qué es uno y qué es otro? El prebiótico es el alpiste del bicho. El prebiótico es la fibra. Es la fibra que se van a comer los probióticos que son las bacterias vivas. Hay alimentos o hay complementos simbióticos que llevan prebióticos y probióticos. Ya le das el alpiste con la bacteria junta para ponérselo facilito. Entonces tenemos prebióticos y probióticos. Bueno, pues ahora la tendencia, lo que viene ahora son los posbióticos. ¿Qué son los posbióticos? Pues lo que cagan las bacterias. Es decir, las bacterias se comen los prebióticos y ¿qué fabrican? Unos ácidos, aparte de CO2, que pues te tiras pedetes, ¿no? Cuando tal, pues fabrican unos ácidos grasos de cadena corta, se llaman ácido butírico, por ejemplo. Y el ácido butírico lo que hace es se pone en las paredes del intestino, es como si pusiera a las células del intestino, todas las células que están ahí en fila, pim, 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 pues como si uniera las juntas. Entonces, une las juntas de la pared del intestino y eso ¿qué hace? Pues reforzar la barrera intestinal y evitar que se escapen los bichos que tenemos por ahí dentro al intestino. Entonces, bueno, gran parte de las funciones del ácido butírico pues están relacionadas, o sea, de las bacterias, son no por las bacterias en sí, sino por el ácido butírico. También puede estimular las inmunoglobulinas, ¿no? Son cosas que ahora lo que se dice es, bueno, pues ¿por qué? En vez de tomarme las bacterias no me tomo directamente el efecto, ¿no? Lo que produce la bacteria. Bueno, pues en lugar de tomarme el probiótico me voy a tomar el ácido. Eso es. Eso es la nueva tendencia. ¿Qué ocurre con esto? Ya no veo en mi casa que estamos todo el día con el probiótico, ¿eh? Claro. Y apunta. Apunta, apunta, Johnny. No apuntes todavía. Yo diría, no apuntes todavía porque ya nos está costando mucho conseguir tener una evidencia de primer nivel de los probióticos que realmente, vale, hay un documento consenso de los probióticos que es muy interesante donde dice para qué vale cada uno. Porque claro, no es lo mismo el lactobacillus acidophilus que el lactobacillus rhamnosus que el lactobacillus... ¿Vale para algo la suplementación de probióticos? Pues a ver, vale para, a nivel intestinal, vale para varias cosas. Vale, para prevenir la diarrea asociada a antibióticos, sí que hay evidencia de primer nivel que el lactobacillus rhamnosus lo digo porque claro, tú vas a la farmacia o vas donde sea y te dicen o vas al médico y te ponen probióticos. Por Dios santo, si es que tenemos 3.000 millones de probióticos, hay muchísimas cepas distintas, realmente tenemos caracterizadas, creo que son unas no sé si son unas 30 o no exactamente el dato, pero son muy poquitas las que realmente tenemos caracterizadas para qué valen. Pero sí que tenemos evidencia de primer nivel de que el lactobacillus rhamnosus, muchos de los que hay en farmacia lo llevan, sirven para prevenir la diarrea asociada a antibióticos, es decir, la persona que le recetan un aumentine, un amosicine calagulánico y que ya sabe además que se le ha soltado la tripa, bueno, pues sí que hay evidencia de que estos y el sacharomíces cerevisae que es la ultralegura de toda la vida, que, ¿sabes lo que es la ultralegura? Bueno, pues son, bueno, pues es otro tipo de bichitos vivos que son de toda la vida, estaban en la nevera, en las farmacias de siempre. Ah, sí, me acuerdo, sí, sí. Algunos botecitos azules y tal, que se utilizaban allá ni cuándo, los echabas en el yogur, cuando tenías, bueno, pues realmente hay evidencia de que estas levaduras... ¿Y los probióticos vaginales para tratar esos? Pues a ver, los probióticos vaginales no tienen evidencia de primer nivel. Se está investigando en ellos, pero también te digo, hay que ser, a mí no me gusta, tampoco soy muy categórica en no vale para nada, vamos a ver, hasta hace unos años tampoco teníamos evidencia de que estos probióticos valían para prevenir la diarrea social antibióticos, también valen para acortar la diarrea por infección vírica, es decir, una diarrea por virus, si tú te tomas probióticos, sí que puedes acortar. ¿Y para la gente que tiene mucho reflujo? Porque se les suele dar probióticos. Se les suele dar probióticos, a ver, no sé qué probióticos son, pero los probióticos en el estómago no viven, en el medio ácido del estómago, es el estómago es de los pocos sitios del organismo, porque hay probióticos en el ojo, en los pulmones, en la piel, muchísimos, gran parte, el segundo sitio después del intestino es la piel, pero en el estómago primero, el pH ácido, a dos se le ponen, se mueren y luego aparte los movimientos pedestálticos del estómago hacen que no agarren, entonces, no sé parar el reflujo exactamente para que se vean, no lo sé, no lo sé, sí que sé que realmente ahora mismo lo que está muy en tendencia aparte de intestino es geniturinario, o sea, para... Sí, por eso te preguntaba, porque a mí me los han llegado a recetar y para gente que tiene mucha cándida le suelen dar también probióticos, entonces, claro, para candidiasis tenemos, incluso los que se insertan vía vaginal, tipo óvulos o hay tipo tampones también y ya te digo, es una línea de investigación pero no tiene la certeza, la evidencia que tienes para una diarrea por virus o para... Realmente no son... También hay para la intolerancia a la lactosa, también hay evidencia en ese caso es el lactobacillus acidophilus, el de la lactosa, entonces la gente que tiene intolerancia a la lactosa puede mejorar, ojo, no significa que un intolerante a la lactosa por tomarse el probiótico vaya a dejar de serlo, pero sí que... Empieza a haber evidencia científica de que se puede mejorar y es la evidencia de primero, eso no significa que la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que son los que mandan en Europa son los que se encargan de decir si podemos decir que algo sirve para algo. Si tú en un envase cualquiera, si vosotros veis por ejemplo unas galletas que pone reducen el colesterol, ¿no? Si lo ponen es porque lo pueden poner. ¿Conacor, por ejemplo? Por ejemplo, o unas galletas que hay de avena por ejemplo que pone reducen el colesterol. ¿Por qué? Porque lleva betaglucano. Ahora, la historia es tres gramos de betaglucano al día la EFSA dice con tres gramos de betaglucano al día tú puedes bajar el colesterol y eso patapón. O sea, es así. ¿Qué pasa? ¿Sabes cuántas galletas tienes que tomarte para tener los tres gramos de betaglucano? ¿Cuántas? Vienen 16 en el envase. Las 16. Con todo su azúcar, toda su grasa y toda su bebida. Aunque sean sin azúcar porque estas son sin azúcar pero tienen los polialcoles. Es decir, no tiene sentido comerte 16 galletas para tener tres gramos de betaglucano que tomando tu desayuno de porridge de avena lo petas. Pero realmente es así. O sea, el tema probiótico es un tema que a mí me fascina. Creo que hay que ser cautos y decir, oye, pues hasta ahora tenemos evidencia de esto pero oye, sí que es verdad que ahora mismo la gente que tenga diarreas cuando compre sueros por ejemplo que no es una chorrada lo del suero con probiótico es y vamos a buscar que ponga rhamnosus o el sacharomices de Bisae. Entonces con esto es que es muy fácil porque el rhamnosus realmente es el que vale para las diarreas tanto de antibióticos como de infecciones. Entonces vamos a buscar lactobacillus rhamnosus y bueno, pues es el suyo. Te das cuenta que estábamos hablando de la sacarina y hemos terminado hablando de los probióticos vaginales porque nosotras somos así y entramos en el bucle. Un segundo, perdóname el bucle pero es que te lo tengo que contar porque es muy guay ya que estamos con el tema de los posbióticos también va a ser tendencia los psicobióticos. Psicobióticos. Sí, pues oye, pues mira, el pasillo este del estudio 716 es un poco ñiñiñi también. Los psicobióticos, ¿te suenan los asociados de ellos? No, ni idea. Pues mira, en la serotonina sí te suena, ¿no? perfectamente. De la felicidad, a tope de pago la serotonina. Vale, ¿sabes dónde se fabrica el 90% de la serotonina? Sorpréndeme. Pues imagínatelo, ¿de qué estamos hablando? De los intestinos y de las tripas. El 90% de la serotonina, la del coco, se fabrica en el intestino y el 50% de la dopamina también. ¿Qué se ha visto? ¡Qué malas noticias tengo en este podcast para tantos miembros de mi familia! ¡No, no! ¡Son buenas noticias! ¡No, no! Entre la miel de mi madre y que ahora todo está en los intestinos, el que tenga problema intestinal... No, pero podemos mejorar mucho. O sea, aquí el truco, al final todo pasa por comer mucha fibra, en realidad. Lo que se ha visto es que hay probióticos, ¿no? que realmente pueden estimular la síntesis de serotonina en las vellosidades intestinales, como se sintetiza ahí y estas bacterias, ¿no? Y estos ácidos butíticos y estas cosas están pulando por el intestino, pues se ha visto que gente que tomaba probióticos... Está más feliz. La gente estaba más feliz. A ver si va a ser un antidepresivo y ahora nos hemos enterado. No, bueno, pues claro, esa es ahora la investigación, utilizar probióticos que puedan ser antidepresivos naturales y... Y vemos la burrada que estamos haciendo ahora mismo. Pero es que hace dos telediarios no teníamos ni idea. Es que esto de las bacterias, el, ¿cómo se llama? El Chechnikov, este del premio Nobel que lo descubrió, fue en 1870, creo, vamos, que hace nada. Entonces, ojo, cuando digamos estas cosas, sobre todo, ¿por qué lo digo? Porque... Van a salir... Alerta, alerta timo. Alerta timo. Porque van a salir suplementos para probiótico para la piel. Bueno, pues a día de hoy no hay la misma evidencia. Probiótico para... Bueno, es que probióticos para la piel ya hay. Claro, claro, no, ya están aquí, por eso digo que esos ya están y tenemos que saber que los de la evidencia son del intestino y que piel geniturinario, bueno, podríamos intentarlo, pero que no lo sabemos, claro. Pero estos psicobióticos y estos posbióticos todavía estamos en mantillas. Vamos a centrarnos un poco en lo que sabemos seguro, que realmente diarreas hay muchísimas, oye, pues vamos a intentar utilizar los probióticos para lo que sabemos que valen y poco a poco según se vayan mostrando las cosas... Ah, y lo que te decía, lo de la EPSA, si es que nos hemos ido a las galletas de tablucano. Joder, la EPSA no autoriza ninguna alegación para los probióticos, los intestinales. Cualquiera puede decir... Vamos a contar una trampa, ¿vale? Vamos a contar otra trampa. Nadie puede decir que un probiótico estimula las defensas, pero si vemos envases, ya no hablo de yogures, si hablo de envases en una farmacia. Yo soy la primera que hago autocrítica. Si vemos un envase con probióticos que pone aumenta las defensas, si nos vamos al etiquetado, vamos a ver que además va a llevar muy probablemente vitamina C o vitamina D. Porque son las que hacen la función de aumentar las defensas. La vitamina C, la vitamina D, la EPSA sí que tiene una alegación de que tomando el 15% de las recomendaciones diarias de vitamina C o vitamina D, tú puedes decir que este suplemento ayuda a subir las defensas. No hay ni quiñuelas goticaria, ¿eh? Es complicado. Es complicado. Pero si compramos un probiótico de lactobacillus rhamnosus, por ejemplo, sin más, en la caja hacen la prueba o buscadlo en internet, hay miles de marcas, en ninguna pone para qué sirve. Pone la composición, las millones de bacterias vivas que tiene, lo bien que llegan al intestino porque están mejor encasulados que las de la competencia. Ojo, esto es importante también, un herbolario, habrá buenas y malas, pero estos de marca NISU, no lo sé, un laboratorio, tenemos laboratorios en España como Zinfa, como Menarini, o sea, haciendo probióticos de calidad, pues vamos a apostar por algunos que sepamos que llegan. ¿Por qué de España? No, y básicamente, aunque sean de fuera, pero que lleguen vivos, que si las bacterias se cargan antes, pues bien, y ya dejó el bucle del probiótico. Sí, porque estábamos con los edulcorantes y yo lo que te quería preguntar era si era bueno o no sacarina. Era, solamente quería saber si toda esta repostería fit que está hecha con edulcorantes, si realmente es más sana. Bueno, pues si realmente tú no le pones azúcar, ¿no? Y le pones sacarina o le pones stevia, es más saludable porque claro, no tienes, primero no tienes las 4 kilocalajas por rama, no las tienes, eso es de cajón, ¿no? Y luego, pues no tienes ese pico de glucosa, obviamente porque no es glucosa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que sí que se ha visto que estos edulcorantes, claro, hemos empezado antes hablando del intestino, voy a intentar abreviar en esta segunda parte, los edulcorantes no son inocuos para el intestino y no son inocuos para tu coco. Porque para tu coco, ¿qué le llega? Una sensación dulce. ¿Qué pasa? Que esa sensación tu paladar. Tu paladar. Tu paladar, claro. Ahí son otras dos cosas, volvemos a abrir otras dos ramas. La primera, que te acostumbras y entonces, si está dulce, ¿quieres más dulce? Es decir, yo descubrí, mira, voy a contar un secreto. Descubrí. Confésate en las 716. Confesiones de muy mala madre. El otro día llegué a casa tarde y estaban los niños cenando y bueno, pues la chica que está en casa que les cuida, que es jovencísima, tiene 21 años y es un amor de persona y los lleva como una vara pero les deja sus caprichitos, ¿no? Y entonces, de repente veo que estaban tomando el postre, la manzana y veo el bote de sacarina al lado. Entonces, de repente veo a Carlitos que engancha el bote y yo, pero, ¿y esto? No, claro, es que está más rico, mami. A ver, yo personalmente prefería la manzana sola que sin la sacarina pero un niño con la apetencia que tenemos innata porque la apetencia para el dulce es innata, realmente prefiere con sacarina. Entonces, claro, ella les está diciendo que se la tomen mejor con sacarina. ¿Qué pasa? Que, ¿cómo va a tomar mi hijo luego una manzana sola así con la sacarina está mejor? Claro. Y eso ya se escala todo. Si todo está más rico y nos acostumbramos a esos sabores tan dulces o tan palatables, lo mismo con las grasas, ¿cómo te hace tomar una judía verde? Porque tú estás acostumbrado a algo súper sabroso. Eso por un lado. Entonces, empieza a tener apetencia por cosas menos saludables, En este caso la sacarina puede que no sea tan mala pero hay muchos de otros alimentos los que suelen ser dulces que no son saludables. Y luego, por otro lado, y esto es un poco más técnico, sí que se ha visto que hay ratoncillos en los que, bueno, pues se les da sacarina y lo que hacen es que empiezan a segregar insulina. Porque claro, tu coco lo asume como si fuera azúcar y entonces puedes acabar teniendo, hay ratones con resistencia a la insulina por haber tomado edulcorantes acalóricos. Y ahora, no se puede tomar sacarina, no se puede tomar nada en este mundo, esto es horrible, ¿qué hago? El café está malísimo solo, pues está buenísimo, sin azúcar, me encanta. Yo me lo tomo solo también, no por postureo, pero es que es así, pero la cuestión es, ojo, no quiero decir esto como para generar un efecto de rebote de, pues si la sacarina es mala, pues tomo el azúcar que es lo que me gusta realmente y ya tomo por saco la bicicleta. no, ¿vale? O sea, realmente es mejor tomar sacarina, sobre todo si tienes un problema de peso y lo que tienes que hacer es tampoco tomar tanta sacarina y cuanto menos, pues mejor. La stevia, de moda la stevia, ojo, la stevia rebaudiana, la planta como tal puede generar hipotencia porque tiene un efecto que baja la tensión, hipotensor, ¿vale? Entonces, ojo con comprarla por ahí en estos mercadillos medievales que es que a mí se me revuelven todos los intestinos porque, vamos a ver, yo como farmacéutica para vender algo necesito un prospecto como una sábana de esas luego indoblables donde tienes que poner todo y un señor puede poner. Estábamos hablando antes con la cosmética que pasa exactamente lo mismo que tú sabes que un laboratorio está súper regulado todo lo que tiene que sacar pero lo que compras fuera del circuito tradicional y cera de abejas de no sé qué de mi pueblo, plantas de no sé qué que cura la tensión. Bueno, pues lo mismo ocurre con la stevia y claro, la stevia cuando tú la compras en el súper o en la farmacia es un producto químico para los quimiofóbicos que sepan que realmente es un producto que se ha sintetizado hasta los estebiósidos y que no es natural. O sea, la stevia que compras no es natural. Es una buena opción. A mí me gusta la stevia realmente y me parece que es una alternativa fantástica pero que nadie piense que por tomar stevia se le va a curar la diabetes ni todas las cosas que dicen porque tampoco es así. Conclusión, para cerrar el tema de azúcar de azúcar de azúcar antes. La misma que con los azúcares que cada uno tome el que quiera pero lo mínimo si tenemos que elegir entre toda la opción yo me quedaría con los acalóricos ¿por qué? Pues porque en general se hay que dar un consejo general como nos pasamos de azúcar y las estadísticas son que en general nos pasamos de azúcar pues si no tomamos azúcares libres añadidos ya mejor porque ya los alimentos nos vamos a tener ¿no? Y otra cosa, otra cosa, otro mito importante la gente que toma azúcar porque dice que lo necesita para su cerebro es que si no me tomo el azúcar no puedo pensar porque el azúcar es el combustible del cerebro ¿no? Eso lo hemos oído todos bien el azúcar lo podemos conseguir de los hidratos de carbono que llegan a nuestro intestino se hacen cachitos y tenemos moléculas de glucosa una persona puede sobrevivir sin tomar azúcar pero no es obligatorio es decir los 25 gramos son de máximos no de mínimos si no tomamos nada de azúcar no pasa nada he añadido al día no pasa absolutamente nada fantástico de hecho así que lo dicho cada uno que tome el que quiera yo personalmente me inclino más tipo sacarina o stevia y en el tema de repostería y sobre todo repostería casera que nadie piense que la repostería casera es más saludable si luego le batizar pues eso 5 cucharadas soperas de azúcar porque aunque no tenga grasas vegetales de palma que nos dan muchísimo miedo tienen azúcar tienen azúcar ay tercer melón del día si hemos terminado de probióticos vaginales no sé que vamos a terminar aquí de la sacarina de probióticos vaginal yo quería hablar pues de los desayunos de Instagram y como yo he colgado algunos de mis desayunos mis míticos copos de avena mi porridge quería ver si pasa el filtro de la boticaria esa receta de porridge que son copos de avena bueno cuéntanosla yo me la he visto esta mañana pero bueno cuéntala tú que te la sabes mejor yo voy a poner el link para que tengáis acceso y a ver que me dice la boticaria yo los hago con leche de avena que bueno nutricionalmente no aporta nada eso es lo primero que tenía que decirte nutricionalmente no aporta nada ya lo sé no 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 lo primero que tenía que decir es peor peor todavía tienes el post plagado de leche son bebidas vegetales es verdad pero prueba a darle a control buscar y pon leches y es que salen dos docenas y media de leches y ninguna son leches es bebida vegetal y la única más parecida a la leche es la de soja nutricionalmente es lo más parecido a la leche sí bueno ahora podemos hacer un escalado pero vamos con tu porridge mi porridge ya veo que tengo que quitar leche de avena no porque confunde porque está prohibido por la legislación a ti no te van a detener pero sí que es verdad que confunde al consumidor bebida vegetal de avena aunque también la hago a veces con soja y le pongo ¿era de avena o de almendras? no de avena de avena almendras no me gusta está demasiado dulce bueno pues lo hago caliento la leche he hecho los copos dejo que se haga un poco papilla luego le pongo un plátano la cipada esta pone es casi como el arroz con leche sabe súper parecido o ticar es que tú no has probado no la he probado confieso en la 716 confieso que no he probado tu porridge con canela y que más le pongo los plátanos vuelta y vuelta los plátanos vuelta y vuelta con un poco de aceite de coco que es que quedan buenísimos ah bueno no espérate momentazo momentazo de coco espera no lo mejor del post es y lo que me sobra me lo pongo en las manos y saco una foto y ella frotándose en las manos yo al ver la foto pensaba que decir si está frotando las manos de que rico me lo voy a comer y no me echo un poquito por las manos y digo mira que todo se aprovecha cualquier momento es bueno para hidratar hasta los cutículos me ha encantado si yo me pongo esas escamitas de aceite de coco un poquito de aceite de coco y me quedo tan contenta y luego le pongo la chía porque queda como muy bien para la foto la chía por encima y esa es mi receta la chía que sabemos que la chía si queremos hablemos de chía hablemos de chía la chía sabemos que si queremos sacarle todo su potencial hay que sacárselo físicamente y dejarla en remojo a ser posible la noche de antes para que salga una leguminosa realmente lo que tiene es muchísima fibra soluble de esta que hace gel no solo en el intestino sino en el estómago se hincha con el agua y aparte de lo que tú ves que ya se hincha en el estómago se hincha más hace un gel y entonces es muy saciante entonces pues estas personas que a media mañana entran a la gusa me rujan las tripas pues la chía es buena opción y la chía es muy buena opción también porque tiene omega 3 en la semilla pues tiene ese germen hay que pensar que las semillas al final como son los embrioncitos pues es como un mini huevo pues tiene muchos nutrientes tiene esos ácidos grasos ¿qué pasa? pues que también engorda más porque tiene comparado con la avena por ejemplo tiene muchos más ácidos grasos el contenido graso es mayor o sea ojo porque calóricamente también tiene más cantidad de ácidos grasos también he leído que la chía es el lino de toda la vida realmente el lino tiene fibra soluble tiene precursores de los omega 3 entonces china eso es china chía china naranja de la china el porri de la china pues realmente vienen a ser nutricionalmente vienen a ser parecidos y como lo que le puede faltar lo consigues comiendo de manera equilibrada con otras cosas pues da igual pero volviendo un poco a tu porridge que no lo hemos analizado del todo la avena ¿por qué lo peta la avena? pues que la avena tiene mucha cantidad de fibra tiene un perfil y tiene un índice glucémico muy bajo entonces realmente es muy buen cereal si tienes la suerte de que te gusta la avena a mi me encanta pues es maravilloso y aparte es muy saciante porque no te da es muy saciante porque tiene mucha fibra soluble tiene fibra de la que se hincha con lo cual es fantástico las bebidas vegetales para mi las de almendra o la de avena son más bien un vehículo porque es un vehículo que necesitas si no quieres hacerlo con agua o si no quieres hacerlo con leche ojo hablando con el tema de la leche que la leche está demonizada ahora mismo y la leche es un producto que tenemos un 25-30% de intolerantes a la lactosa en este país es decir uno de cada cuatro va a ser intolerante pero tres de cada cuatro no y los tres de cada cuatro no que la leche le sienta bien y que no tiene ningún problema ni la leche tiene hormonas vamos a ver es cierto que a las vacas se les puede dar antibióticos cuando están malitas pero hasta que puedan dar leche otra vez comercializar esa leche mejor dicho tiene que pasar un tiempo y estas autoridades europeas que velan por nosotros y que son bastante estrictas hacen análisis todos los años y lo que sacan es que menos del 0,1% o sea porcentajes bajísimos no sé si era 0,7 pero un porcentaje muy muy bajo de las muestras eran las que superaban los niveles de hormonas y los niveles de antibióticos estamos en Europa y Europa es muy seria para esto y en España también entonces yo no quiero tomar leche de vaca que no la tome pero sin falsos mitos de que realmente es maligno es verdad que mucha gente que no la tolera pues fantástico ¿y por qué los nutricionistas ahora hay muchos que dicen mejor entera y no desnatada o semidesnatada ¿por qué? pues porque tú sabes que cuando éramos pequeñas lo de las grasas eran malas todas ¿no? las grasas eran malas yo me acuerdo cuando era pequeña que de repente mi madre dijo un día ahora vamos a empezar a cocinar con aceite de oliva porque en mi casa usábamos aceite de girasol y además en la mancha aceite de girasol que lo que hay son pipas más que olivos y yo mis padres no soportan las aceitunas mi padre y mi madre ya hablamos un poco del tema pero mi padre y mi madre se casaron porque tienen fobia de las aceitunas los dos creo que no hay otras dos personas que yo conozca pero fobia de que si les ponen un plato de aceitunas ponen delante bueno dicen que se la lleven el día que se conocieron estaban en un bar y entonces pusieron delante el menú del bar que está de piel de la cafetería y uno puso delante el otro puso otro entonces cuando se dieron cuenta que habían hecho un fuerte alrededor de las aceitunas porque no se atrevían surgió el amor dijeron tu papillo para ti porque dos raros no hay más bueno pues hasta mis padres que son fóbicos de las aceitunas cuando yo vi que entraba el aceite de oliva en mi casa algo grande ha pasado con el aceite de oliva sabemos que las grasas monoinsaturadas como la de la oliva son mejores que las saturadas y que las tras bien y hasta ahí estábamos ¿no? en grasas buenas grasas malas bueno pues ahora sabemos que dentro de las saturadas que son las de la leche pero también las del whey por ejemplo los típicos chuletones o el cordero y tal bueno pues resulta que también hay distintas categorías dentro de las grasas saturadas y no todas las grasas saturadas en función de la longitud de la cadena de los átomos ¿no? de los ácidos grasos pues son mejores o peores y lo que se ha visto es que la de los lácteos no son tan aterogénicas es decir que no producen esas bombas en las arterias de colesterol y esas arterias duras que nos dan mucho miedo bueno pues las de los lácteos no tienen ese potencial como las del chuletón de whey entonces ahora muchos nutricionistas dicen vamos a ver si tú no tienes es como lo de los edulcorantes ¿no? si tú no tienes un problema de exceso de peso si no tienes que controlar las kilocalorías de tu dieta ¿para qué vas a tomar un desnatado si el postre entero no es tan malo? no hay problema pues tómatelo tómatelo entero ahora que quieres utilizar o sea quieres reducir las calorías pues obviamente te quitas la grasa pues te quitas 9 kilocalorías por gramo pero no hay que demonizarlo y ante eso toda esta serie de bebidas vegetales que lo cambiaré en mi post sí te estoy dando por todos los lados en cuanto puede eso que me has invitado a la 716 me has traído la kombucha y eso que te has traído kombucha desde Lisboa o sea desde que has entrado te has estado metiendo o sea no me has traído queso ya no le quería y me has dicho eso lo tienes guardado y tenemos que seguir porque 56 minutos y no lo hemos hablado de la kombucha bueno hay aquí un temazo una cosa que me contaste tú otra pijada de Instagram perdón que lo llame así pero es que son las pijada tras pijada te voy a la leche dorada ah sí mira la leche dorada te digo que tiene casi 400.000 entradas en Google la leche dorada y por estos titulares deberíamos estar bebiendo leche dorada y déjate de kombucha leeme una bebida que puede cambiar tu vida combate la caída del cabello la caspa y las irritaciones del cuero cabelludo poderosa bebida fascinante las maravillas de la leche dorada el alimento más curativo que existe en la faz de la tierra en la faz de la tierra nos deberíamos estar poniendo ciegas de leche dorada ¿qué es la leche dorada? pues ni es leche dorada lo justico leche no es porque es con bebidas vegetales es una bebida vegetal a gusto del consumidor y luego lleva miel que por eso es dorada y luego lleva el ingrediente secreto que es la cúrcuma o el turmeric en inglés ¿y qué pasa con la cúrcuma? bueno pues la cúrcuma sabemos que tiene una serie de propiedades que puede ser antiinflamatoria es todo lo anti antioxidante antiinflamatoria anticancerígena y es verdad que hay muchísimos estudios realizados pero estudios serios hay investigaciones muy potentes sobre la cúrcuma que apuntan al potencial beneficioso que tiene ¿qué pasa? que no sabemos la cantidad la dosis que hace falta ¿cuántos lates de cúrcuma te tienes que meter al cuerpo? y con la miel para que te llegue bien además es todo un ritual el hacerlo a ver que no está mal utilizar cúrcuma al parecer ¿sabes el mayor problema de esto? que la cúrcuma no se absorbe bien y para que se absorba necesitas echarle pimienta y entonces ya el late dorado tal con pimienta regulín es verdad la pimienta hace que se absorba mejor la cuestión es oye si quieres tomar cúrcuma bueno pues oye pues fenomenal pero que no es mágico porque la cantidad que llevas no sabes ni cuánto necesitas ni cuánto se va a absorber ni nada entonces bueno pues es bueno pues puedes tomarlo pero que realmente ni es maravilloso como además ya encima implica ponerle miel pues cada uno cada uno que elija lo que quiera te estás tomando una bomba nada y luego me ha gustado mucho muy interesante eso de ayuda a la piel el cabello la caída del cabello esto es muy guay porque a mí siempre me piden estos oye las cinco cosas que ayudan los cinco alimentos para la piel los cinco yo lo siento mucho sé que esto a todo el mundo le encanta pero todo esto es mentira eso es lo que se llama nutricionismo tú coges un ingrediente la vitamina C que ayuda la síntesis de colágeno el pelo que tiene colágeno pues por tomar vitamina C ya me crece el pelo no mire usted necesitas un montón de cosas me ha salido me ha salido me he visto digo ostras que fuerte si es la obsesión de que es fuente D que rico D que tienen no claro pero no porque porque un mineral o una vitamina haga algo por tomar algo que lo lleve ya te lo estás garantizando que puede ayudar bien que tienes déficit de ese mineral pues a por ello pero ya pero ya siguiente pijada de Instagram a ver los bols das ahí ay sí con C de cedilla sí yo lo llamo los Akais como los de Camela Akai Akai vaya con la vaya con la valla pues sí las vallas estas lo llaman la viagra del Amazonas porque supuestamente tiene esas propiedades vigorizantes son unas vallas para imaginarnoslo son pues como un arándano de ese color más o menos y qué pasa pues que el problema que tiene el asai es que el 90% es hueso tú imagínate una aceituna que el 90% es hueso y te queda muy poquita aceituna entonces es muy caro porque claro pulpa tienes poquito y esa pulpa pues claro es rica en antioxidantes en antocianos claro todos estos los mismos antioxidantes que son cuando nos hablan de las propiedades de la vid y la cosmética con la uva porque son lo mismo son azules primos hermanos unos de otros y están fenomenal como si tomas unos arándanos como si tomas unas uvas etcétera que pueda tener una mayor concentración porque tenga 50 miligramos más de calcio o 50 miligramos más de antocianina pues vale porque te tomas dos arándanos y ya tiene es decir no es diferencial con tomar otros frutos lo que se le atribuye pues es eso pues propiedades aparte de la vigorizante desgracia que realmente lo dicen pues la energía que te transmite bueno y al final lo que hacen es cogen la pulpa la como es difícil tenerlo los venden congelados pero realmente lo que se vende en España sobre todo es el polvo y bueno si lo miráis en Amazon pues más o menos está como no sé son como 20 euros los 300 gramos o algo así para prepararte un bol de acai de estos que le echas el polvito con la leche y luego encima pones un montón de rodajas de plátanos que te gusten a ti con los frutos y tal pues esos son sin vuelta y vuelta son cortados sin más no les hacen yo es que soy así así de así de fisna no queda mucho más mucho más mejor y más sabroso en fin se queda como de ese color moradito ¿no? ese polvo y necesitas como unos 50 gramos vamos que la broma al final yo eché cuentas y te sale a unos 3 euros solo el polvito para hacer esto yo fui a un arbolario que tengo al lado de mi casa que como un día se enteren probé mucho por allí yo y tenían eran 300 gramos por 38 euros lo cogí porque lo quería para una charla y me dijo este es el que quiero igual me dice no me pagan tanto la charla para gastarme 38 euros le hice una foto y luego el problema es que si ves luego me compré otro por 9 euros en otro arbolario que tenían ¿y por qué valía 9 euros? porque no tenías ahí mi resto porque tenía un 2% era el último ingrediente y aunque te gastases esa pasta realmente merece tanto la pena para nada te da igual lo puedes tener con unas uvas o lo puedes tener con unos... te tomas unos arándanos o 4 arándanos y 4 moras y da igual y frutas y verduras en general lo que pasa es que el bol de asaí pues queda super mono porque realmente lo preparan el color es muy atractivo le ponen no el muesli por encima también a ver el muesli si tiene azúcar pues yo también invito a la gente que vaya yo fui con con mi amiga noela de me gusta mi barrio y hemos quedado un día a desayunar y antes de irnos en la puerta del metro había un herbolario y me dice acompáñame que me falta muesli y digo que bien que excusa para entrar en un herbolario a mirar entro empiezo a ver los muesli este lo coge y digo espera déjame verlo los primeros ingredientes eran azúcar en todos los que a ella le gustaban si no era el primero era el segundo o el tercero o sea el porcentaje de azúcar era muy alto salimos de allí sin el muesli porque ella no fue capaz de comprarlo conmigo o sea me dijo vete a la porra paso de comprar nada contigo ya mire yo el de mi casa y me lo compraré es verdad que los mueslis están muy ricos pero mis abuelos que tenían un restaurante en Burgos un hotel en la carretera y de estos que vendían las garrapiñadas estas típicas pues es más parecido ellos vendían garrapiñadas y la gente sabía que estaba comiendo garrapiñadas un dulce y lo llevaban de regalo los camioneros a sus niños no un muesli que tú te lo tomas maravilloso y es igual que la garrapiñada de mi abuelo de los años 80 o sea no ya los hay buenos pero hay que buscarlos y que no tengan azúcar sí sobre todo también con las granolas porque las granolas las llevan ahí el muesli no tiene por qué llevar azúcar por definición porque el muesli no debería llevar azúcar la granola sí la granola por definición si la metes en el horno te puedes usar de caña claro igual lo mismo de caña de caña de dónde viene el otro pues bien así que nada ojo con las granolas y con los mueslis antes de terminar con el kombucha que ya deben estar ansiosas por saber quiero hablar de otro superalimento con K que es el kale el kale el kale el kale borroca el kale borroca la col rizada que es una col de toda la vida es parecido a la berza de las brasicas es que hoy las berzas adelantan que es una barbaridad yo a partir de ahora yo que estoy todo el rato diciendo siempre digo ay que berza tengo voy a tener que estar diciendo que kale imagínate que kale ay tengo un kale hoy total total te veo te veo bueno pues pues bien pues es una berza con ínfulas o sea es que no tiene más nutricionalmente es parecida realmente los berros por ejemplo tienen mayor densidad nutricional que el kale o sea quien quiera comer hoja verde ojo que la hoja verde es muy buena pero es una col más pero es una col más que sí que es verdad que puede tener algo más de algo más de calcio pero dos cosas primero lo llaman la carne vegetal porque tiene muchas proteínas tiene proteínas como otras verduras pero es proteína de baja calidad porque no es una proteína que tenga todos los aminoácidos esenciales no es como obviamente como la de la carne ni tampoco como las de leguminosas como la soja que tiene más calidad no puede llamar carne vegetal por mucho porcentaje de proteínas que tenga no y luego hay otra cosa que tiene más hierro que un chuletón de no sé qué hierro y dos tipos de hierro el hierro emo y el hierro no emo el hierro emo es el que está en los animales también pescado y para entendernos el grupo emo es como un flotador que está alrededor del hierro y ese flotador hace que el hierro esté protegido y que se absorba muy bien y luego suelte el flotador es como le protege va por tal y luego suelta el flotador y se absorbe el hierro no emo no lleva flotador entonces no se absorbe tanto por tanto aunque tenga mucho hierro para aporta hierro y es verdad la gente que es vegana es una fuente de hierro para ellos pero tienen que tomar más cantidad de hierro por la por la comisión es verdad que luego los veganos para determinados nutrientes tienen una cosa que se llama adaptación metabólica y que por ejemplo con los omega 3 aunque tomen menos no tomen pescado pero sintetizan mejor a partir de los de por ejemplo de las nueces o de la chía sintetizan mejor los aceites esenciales que los que no estamos acostumbrando que no tenemos que hacerlo pero bueno pues que realmente que nadie piense que por comer kale es como el hierro o las espinacas de Popeye que le des a la berza de toda la vida come lo que te guste el verdadero problema es atribuir a los superalimentos esas bondades porque si uno realmente come o sea mis abuelos que mis abuelos me han dado por ellos que viven por mis padres también madre de dios y por mis hijos y por los niños ya discreción en personas soy aquí y eso que la compucha está sin alcohol bueno pues realmente ellos que tienen una huerta tienen 87 años y siguen comiendo de la huerta y toman lo que les da la huerta básicamente y compran muy poca carne y muy poco pescado bueno pues tienen 87 años y no tienen ni idea de lo que es un superalimento pero saben que toman zanahorias puerros col berza manzanas albaricoques mensaje de la boticaria cuanta más verdura y más fruta hombre ese mensaje te voy a decir que no me gusta porque ese mensaje nos entra por aquí y nos sale por allí porque a mí a ver hay carteles chulísimos de estos vintage de 1930 de come frutas come verduras son chulísimos ¿han servido para algo? no han pasado 100 años y estamos peor que nunca pues mira yo soy más de lo de la bandera de Portugal tú que eres de Portugal de lo de decir cuando ahora usted con mucha berza con mucha berza y mucha patata portuguesa también en Portugal ¿cómo es la bandera? verde y roja ¿no? pues cuando uno abra su nevera que parezca la bandera de Portugal que vea verde y rojo por encima de todo sabemos lo del plato de Harvard que la mitad del plato tienen que ser frutas y verduras luego un cuarto proteínas de calidad otro integrales vamos a quedarnos con esa mitad del plato que son frutas y verduras de color rojo si tú ves la nevera y tienes mucho verde y rojo vas a tener pues muchos tomates zanahorias naranjas puntúan calabacines lechugas todo lo verde y rojo en general es bueno hay que lanzar mensajes es decir piensa cuando te vayas a sentar a comer que la mitad de lo que vayas a comer realmente sea fruta y verdura la mitad tiene que ser si no es así no lo estás haciendo bien y ojo no me vale no yo es que estoy delgada porque yo luego y vamos al tema del deporte como yo corro luego yo lo quemo todo y estoy bien fenomenal y que pasa con los antioxidantes o sea tu puedes correr mucho precisamente si tu corres mucho te lo sabes el ejercicio físico radicales libres y eso necesitas los antioxidantes para neutralizarlo entonces ahora que eres joven y lo sano y lo sana y todo es maravilloso tu tienes antioxidantes en tu cuerpo y lo puedes neutralizar pero eso es un efecto también acumulativo y el día de mañana no vas a poder con ello por tanto la alimentación no solo hay que mirarla por fuera de estar estéticamente que por supuesto por dentro importa pero por dentro tenemos que saber que hay unos procesos que el día de mañana nos pueden pasar factura aunque no lo estemos viendo entonces todos piensen en la bandera pensad en la bandera de Portugal cuando abréis vuestra nevera es muy gráfico ojo a la chorrada yo recibo fotos por Instagram y por Twitter de gente mira Boticaria mi remera como Portugal ese mensaje vale más que decir come equilibrado come variado no y sobre todo no comer de todo que no hace falta comer de todo no hace falta comer de todo ya hemos dicho que no hace falta comer azúcar pues de ahí para arriba finalmente desvelemos el misterio que demonios es la kombucha la kombucha es un té fermentado es un té realmente es un té yo he fabricado con azúcar este negro con azúcar se le añade azúcar unas cucharas de azúcar que son unas cuantas y bueno pues se le añade una cosa que se llama Scooby que es Symbiotic Culture o no sé qué Symbiotic Colony o Bacteria and Yeast eso es colonia simbiótica de bacterias y levaduras levaduras como las acharamices la otra que contábamos aquí ya no son solo bacterias como en el yogur aquí hay levaduras también y es una fermentación que es ácido alcohólica es decir además de formarse azúcar como ocurre con otras fermentaciones de bacterias aquí se forma también alcohol y se forma CO2 yo descubrí la kombucha el año pasado en Semana Santa que estuve viendo a mi hermano en Nueva York y yo en Boston la descubrí y todo el mundo iba en Boston y yo en Nueva York eso es total iba la gente y yo la primera es como es oscura la botella es así oscura como un botellín de cerveza aunque ésta sea de plástico y yo decía mi hermano aquí la gente va con los botellines por la calle que descaro a las 11 de la mañana y me decía no no es kombucha kombucha y eso que es no no si es saludable entonces ya me estuvo explicando y me contó que habían tenido un problema en Estados Unidos porque claro al principio lo empezaron a comercializar sin darse mucha cuenta de que aquello tenía alcohol porque claro y estaban vendiendo kombucha con alcohol sin etiquetar como bebida alcohólica no es que se quede mucho pero con 2-3% de alcohol se queda claro es levadura al final claro dependiendo de la fermentación dependiendo de la fermentación del tiempo que esté en la fermentación pues se puede formar mal o se puede formar mal o queda más azúcar o queda más azúcar depende de lo que se hayan depende de lo que se hayan comido las bacterias las bacterias se van comiendo el azúcar y van soltando el CO2 y el alcohol ¿qué ocurre aquí? pues que claro tuvieron un problema tuvieron que retirarlas y se dieron cuenta que bueno como la cerveza sabes que es difícil quitar todo el alcohol de la cerveza y que queda un restito la sin tiene todavía algo y el 0-0 ya tal bueno pues con esto pasa lo mismo que es difícil quitarle todo entonces hasta que averiguaron cómo hacerlo pues había kombucha ahí con alcohol bien hablamos de la kombucha esta que has traído tú que se compra que tú la puedes procesar y entonces realmente tú controlas la kombucha se puede hacer en casa o sea que haces vídeos en youtube yo la he hecho en casa te he visto a ti con el bote y he visto el scoby que no me puede dar más asco la tengo en casa mi marido como has no lo he mencionado lo voy a mencionar ahora Javi quiere tirarlo yo lo tengo no se extraña es que el scoby ese hay gente que se lo pone tipo mascarilla o sea es que me da unas y los tiene como si fuesen tamagotchis en plan os doy un scoby de los que tengo de la suerte no a ver sabes cómo voy a contar un secreto no debería contarlo cómo conociste tu marido haciendo kombucha no eso no no sabíamos confiesa bauticaria cómo conseguí cómo conocí a mi kombucha conocí a mi kombucha cómo conocí a mi scoby en realidad yo quería comprar scoby para hacer kombucha en casa y entonces vi en internet en amazon cuesta entre 20 y 30 euros el scoby el disco para fermentar es como lo de la masa madre y claro como dije pues igual me voy a gastar 20 y 30 euros en comprar una kombucha que me la manden de no sé dónde me fui al herbolario de al lado de mi casa una vez más y dije bueno a ver si tienen un scoby aquí y me dijeron que no pero me dijo la chica en el tablón de anuncios hay un post-it que pone regalo kombucha me fui al tablón de anuncios y había un post-it que ponía regalo kombucha bane imagínate 6, 7, 9 47, 28, 32 entonces claro le mando un whatsapp a llamemos la bane y le dije he visto tu mensaje en tal y pues estaría interesada y tal la chica amabilísima la verdad que fue un encanto me dijo que hacía un taller de kombucha dos días después no estaba lejos de mi casa y de kéfir y que ella regalaba kombucha y regalaba gránulos de kéfir también total que yo me pillo que estaba de viaje raro en mi y mandé a Javi santo varón mandé a Javi con su corbata salió de trabajar con su traje y su corbata eso es amor cuando le vieron a aparecer le mandé a Javi con el tupper porque me dijo tráete un bote de vidrio entonces se lo dejé preparado y claro cuando llegó Javi y le miraron en plan y usted que quiere vienes a por la kombucha en plan tú él se moría del asco además porque encima del asco que le da verá ver los vídeos en youtube y estaréis conmigo y así conseguí así conseguí y porque esta historia que oye si esta chica lo escucha yo le estoy muy agradecida ella pues tiene una gran fe en este tipo de de fermentación porque en la fermentación se producen bueno pues este tipo de bacterias y levaduras que ya hemos visto que hay bacterias y levaduras que son positivas pero si realmente en las que van encapsuladas en las que tienen las cepas al milímetro solo se ha probado a cuatro cosas de la diarrea la enterocolitis necrosante del prematuro cosas muy puntuales y no se ha podido aprobar en un solo yogur que ponga en los yogures anda que no hay industria ¿tú crees que no hay industria láctea intentando probiótico probiótico poder poner que el yogur valga para algo y no se lo aceptan y tú con un cacho de descobi un fulero en tu casa ¿vas a conseguir curarte el cáncer o prevenir el cáncer? pues hombre no esto es el antiprogreso o sea es pensar que volviendo a lo de antes vamos a estar mejor que no ¿y cuál es el problema? porque a mí como otras muchas cosas como lo de la cebolla partida en la mesita por dos que no tiene ningún problema cada uno que haga lo que quiera pero eso con la kombucha lo que sí que está y si te metes en PubMed sí que hay estudios clínicos publicados de gente que ha tenido intoxicaciones por un hongo que se llama aspergillus y que ese caldo de cultivo de la kombucha cuando se está fabricando con el azúcar con el CO2 con la bacteria eso le encanta al hongo aspergillus y se han visto intoxicaciones porque realmente es muy fácil contaminarlo de hecho los youtubers que tú dices que hablan de la kombucha todos dicen hay que tener mucho cuidado hay que extremar la precaución hay que lavarse bien las manos porque se contamina muy fácil yo que seguridad tengo que una kombucha que me han pasado no esté contaminada se pueden ver manchas negras pero a ver que son bacterias que una intoxicación pues como si tienes salmonella que es que no lo puedes saber entonces mi pregunta es ¿tiene sentido ponerme a cultivar en mi casa unas levaduras y unas bacterias para una cosa que no hay evidencia que sirva para nada que encima puede estar contaminado pues yo creo que esto que nos estamos tomando tú y yo aquí Cris que está rico que tiene mira por cuánto tiene te lo voy a decir me lo he bebido entero tiene 5,9 de azúcares 6% pero es que estos son 400 mililitros 6 por 4 24 nos hemos metido me he metido 24 gramos de azúcar así o sea me he metido una lata de refresco más o menos más o menos un poquito menos o sea me he tomado una cosa que yo pensaba que era súper sana y lleva lípidos 0% hidratos de carbono los 5,9 y proteínas 0% es decir ni te aporta grasas ni buenas ni malas ni proteínas buenas ni malas te ha aportado los 24 gramos de azúcar y unas bacterias que efectivamente te llevas para tu cuerpo pero que no sabes si en esas concentraciones ni siquiera te van a llegar vivas al estómago porque no van encapsuladas no sabes si se van a morir es decir que está rico por 3 euros por 2,50 vale en Portugal un poco más caro es que eso es uno pues mira que allí es que tenemos masiva chica será eso la troika que nos apretó que nos apretó mucho tenía que haberlos traído yo ya hemos ahorrado un euro entre los dos yo lo que quería era el queso el queso ya lo sé bueno te lo has ganado te lo has ganado mil gracias súper programón tendrás que volver porque nos ha quedado mucho tema por hablar hemos empezado hablando del detox para luego irnos hacia la sacarina terminar hablando de los probióticos y los prebióticos vaginales irnos a Burgos con mis abuelos las aceitunas de tus padres universitaria jami la kombucha mis niños con la sacarina ella no quería oiga nos ha dado para todo muchas gracias volveré volveré no sé si a las 716 pero será en otra habitación en otro lugar pues muchos besitos gracias gracias